Muy buenos días, mi nombre es Antonio Wimmer y esto es... En efecto, todavía no hay nombre de la productora, así que mientras tanto... El día de hoy les voy a explicar cómo comprar tu primera cámara. Por más que hoy en día se pueden hacer miles de cosas, cosas que antes no se podían hacer con sólo un móvil, nunca vas a poder comparar eso con lo que puede hacer una cámara. ¿Por qué? Porque una cámara la puedes configurar de cualquier manera. Puedes ajustar el ISO, puedes ajustar la apertura, puedes ajustar la velocidad de obturación. En un móvil puedes hacerlo en sólo algunos que tienen el modo PRO. Puedes ajustar el ISO, puedes ajustar la velocidad de obturación y sólo en el Samsung S9, el último Samsung, puedes ajustar la apertura. Pero no, ni siquiera en vídeo se puede hacer, sólo en foto. Por tanto, nunca vas a poder comparar un móvil a nivel de grabación con una cámara profesional. O bueno, semi profesional. Y por supuesto, voy a estar haciendo vídeos a detalle técnico de lo que significa todo lo que dije anteriormente de ISO, velocidad de obturación y todo eso. Por esta sencilla razón es por lo que una productora audiovisual no puede funcionar sólo con móviles, sino que también necesita cámaras. Pero no cualquier cámara. Pero el objetivo de hoy es esencialmente hablar de cómo hacer para comprarte tu primera cámara. Este proceso lo vamos a dividir en pasos. Pasos que van a actuar como filtros para poder llegar a una sola cámara entre todas las miles de cámaras que hay. El primer paso o filtro es claramente el presupuesto con el que contamos. No es lo mismo comprarte una cámara sabiendo que sólo te puede gastar 200 euros, a comprarte una cámara sabiendo que te puede gastar 2000 euros. En mi caso en particular, como estoy creando una productora desde seria... Crear una productora desde seria es como decir que vas a crear una productora desde cero que sea seria. Ok Antonio, seguimos. Y voy a tener que comprar un montón de cosas y gastar un montón de dinero. Tengo que reducir los costes lo más que pueda. Por lo tanto, yo he establecido que el presupuesto que tengo para comprarme una cámara es de alrededor de 500 euros. Una vez entendido el margen del presupuesto con el que contamos, tenemos que entender que hay miles de cámaras. Muchísimas cámaras con muchísimas funcionalidades distintas. ¿Qué pasa? Que no todas las funcionalidades se adaptan a lo que tú necesitas. Y es que ese es el segundo paso. Entender qué es lo que necesitas en una cámara. En mi caso en particular, yo he tenido que sentarme días para entender qué es lo que necesito en esta primera cámara que me voy a comprar para la productora. Y he sacado las conclusiones de que necesito esta cámara para tres cosas fundamentalmente. Una, necesito autograbarme para hacer este tipo de videos y verme en la pantallita de ahí. Dos, es que necesitas ser una cámara suficientemente versátil como para cumplir los requisitos mínimos de cualquier futuro y, por probable, trabajo para el cliente que salga. Y la tercera necesidad es que sea una cámara que funcione como puente. Es decir, que cuando yo llegue pronto a comprarme una cámara de mejor calidad, esta cámara me siga funcionando para hacer este tipo de cosas, para autograbarme mientras estoy trabajando. Esas son las tres necesidades que yo entendí que necesitaba. Ahora que ya tenemos entendidas las necesidades, tenemos que traducir esas necesidades en funciones que tiene que tener esa cámara ideal que buscamos. Entonces yo hice una lista de las funciones que necesito que tenga esa cámara. Que se traducen en una pantalla giratoria, en que sea una cámara que haga video Full HD a 50 FPS. Y si se estas preguntando que porque dije 50 FPS y no 60 FPS, eso lo vas a explicar en posteriores videos. Pero básicamente significa que sea una cámara que grabe en cámara lenta. Y la tercera necesidad es que sea una cámara que funcione bien para hacer videos, claramente, pero que también funcione para hacer buenas fotos. Porque yo no solo voy a hacer videos, sino también pretendo hacer fotografía. Ok, perfecto Antonio, ya tenemos las necesidades, ya tenemos las funciones que necesitamos. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la cámara? Pues fácil. Lo primero que tienes que hacer es meterte en nuestro maravilloso amigo del internet. Y buscar páginas especializadas en fotografía, video y cámaras. Existen muchísimas de estas páginas, pero no todas son las correctas. Porque tienes que buscar una página especializada que tenga un potente filtro y motor de búsqueda. ¿Para qué? Para poder filtrar todos estos aspectos, estas funciones de las cámaras y dar con la cámara que necesitas. Por ejemplo, si te metes en la página de tecnotol.es, a pesar de que es una página donde venden equipo, no tiene una buena forma de búsqueda ni filtrar. Por lo tanto, no nos vale directamente. Pues si sigues buscando, puedes dar con la mejor página que yo encontré, que es esta americana que se llama B&H. Como verás, si te vas al menú, puedes hacer clic en cámaras digitales. Luego, en cámaras DSLR. Y luego, a la izquierda podemos seleccionar los filtros de forma perfecta. Entonces, vamos aquí abajo y vemos que realmente no nos importa la marca. Esto tampoco. Esto tampoco. Y esto sí, la pantalla giratoria. Hacemos clic aquí y ahora solo ordenamos de menor precio al mayor precio. Como vemos aquí, la primera cámara es una refurbished, que significa que está reconstruida. Y esta no nos vale realmente, porque son cámaras que ya han tenido una vida útil. Entonces, directamente descartamos esas opciones de cámaras. Esta siguiente cámara tampoco nos vale, porque graba a máximo, como ven aquí, 30 fps. Esto no es cámara lenta, necesitamos el doble. Pero estas dos próximas cámaras sí nos valdrían. Que son la Canon EOS Rebel SL2 y la Nikon D5300. El siguiente paso es considerar si quieres que la cámara sea nueva o si quieres que sea de segunda mano. Yo te recomiendo que si tienes un presupuesto tan ajustado como el que yo tengo. Ya verás que con clientes ahora no te compras ninguna de las dos cámaras que vimos. Te va a tocar buscar la de segunda mano. Y es aquí cuando yo te voy a recomendar altamente una app que se llama Wallapop. Wallapop es como decirte un mil anuncios o un mercado libre que funciona muy bien aquí en España. Mucha gente lo usa y mucha gente vende cosas a través de ella. Entonces lo que yo hice fue meterme aquí en Wallapop y buscar la primera cámara que me presiona. La más económica que es la EOS Rebel SL2. Pero como verás no aparece ni una sola cámara de estas. Porque aparentemente nadie en España las tiene. Pero por el contrario vimos que la Nikon D5300 aparentemente es la cámara más popular aquí en España. Y todo el mundo la vende por Wallapop. Y un precio muy muy bueno. Ok, ya entendimos que la cámara que necesitamos es la D5300. Ahora, ¿cómo hacemos para comprarla? Pues fácil. Directamente vamos y bombardeamos a todas las personas que tengan en venta esta cámara. Y les pedimos rebajas. Después pasamos a la ronda de regateo y de bajar el precio. Y una vez lo hayamos conseguido, la vamos a buscar. Y bueno pues nada, aquí ya está la cámara. Eso es lo que va a comprar alguien en esa gina. Y este paso es un poco adicional. Pero probablemente si tengas tu primera cámara lo que quieras hacer antes siquiera de llegar a tu casa es ir a probarla. Así que eso fue lo que yo hice. Yo me fui a un descampado que hay al lado de mi casa. Y logra hacer estas fotos y al final este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya para finalizar solo comentarles que no todo el mundo tiene las mismas necesidades al momento de comprarse una cámara nueva. Ni todo el mundo necesita las mismas funciones. Por tanto te invito a que busques las necesidades que tú tengas. Y las complemente con las funcionalidades que te pueden ofrecer las distintas cámaras. Y que estés pendiente para el vídeo de la próxima semana. ¡Gracias por ver!